Vamos a tomar contacto con Jan Muñoz, que nos va a contar de varias noticias policiales en el transcurso de la noche. Ya te vemos ahí en pantalla, Jan. Muy buenos días. Y tiene que ver con este asalto extraño porque iba con una comitiva, además una escolta policial. Por lo mismo, fueron detenidos dos de los seis delincuentes que se transportaban todos. Además, un auto robado, un auto que había sido robado este mismo mes en Providencia. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Toti? Buen día. Sí, una información policial que ha trascendido especialmente por el mismo efecto que genera el robo directamente al canciller. Estamos hablando de Alberto Fanclaveren, que directamente él estaba viajando desde el aeropuerto hasta su domicilio tras recibir al mandatario mexicano. Es en eso que cuando llega a su casa, se estaciona y por temas de protocolo directamente, tiene que bajarse en primera instancia su escolta, que se trata de una cabos de caraineros que directamente estaba a cargo de su seguridad. Él transitaba junto a ella como también con el conductor de este vehículo. Se desciende ella en primera instancia para, primera imagen directamente que ella tiene que realizar, es hacer la fiscalización del sector antes de hacer de que este secretario, finalmente del gobierno, pueda descender del vehículo. Es así que se percata que mientras ellos estaban estacionados, llega un vehículo que ingresa a un pasaje cerrado, donde se encuentra el domicilio del canciller, y que lo hace maniobrando de una forma bastante particular, porque ingresa retrocediendo. Es así que eso es lo que le llama en primera instancia la atención, por lo cual directamente ella hace de que el canciller se mantenga al interior del vehículo por unos segundos, e incluso acerca su mano a su pistola en señal también de alerta en contra de estos delincuentes. Y es ahí que se percata que estos tres sujetos que hayan al interior de este automóvil, paran su marcha y dos de ellos rápidamente descienden, y al menos uno de ellos lo hacía con una pistola y apunta a esta funcionaria policial. Esta escolta, sin pensarlo, directamente dispara contra estos delincuentes, para también proteger tanto su propia integridad como también del conductor y del mismo canciller que se encontraba al interior de ese vehículo. Esta funcionaria hace cerca de 13 disparos contra estos delincuentes, hiriendo a uno de ellos. Es por eso que finalmente estos delincuentes también disparan en una oportunidad contra la comitiva, sin embargo, este disparo no le llega a ninguna de las personas, estamos diciendo tanto al propio ministro como también al conductor y a esta escolta, resultan ilesos producto de este disparo. Es así que tras generarse esta balacera, es que directamente estos delincuentes se dan a la fuga y dejan el vehículo abandonado. Ante ello, es que esta escolta llama rápidamente, se comunica con la Central de Comunicaciones de Carabineros para informar de esta situación, y se genera todo un protocolo bastante importante, porque contempló personal de Radio Patrulla en el sector, como también personal GOPE y del propio helicóptero institucional. Porque en primera instancia había que identificar directamente las motivaciones detrás de este asalto, porque en primera instancia se está estableciendo tanto el mismo portonazo en contra de este canciller, como también el hecho de que podría tratarse de un ataque directo, por lo cual no se podía descartar ninguna tesis en primera instancia, en este particular caso de la Comuna de Vitacura. Es así que ella hace el resguardo directamente del canciller al interior del domicilio, lo traslada rápidamente y se parapetan al interior de su propia casa, a la espera de que llegaran los funcionarios policiales. Llegan y se hace todo un rastreo por el sector, y de hecho fueron los propios vecinos del sector de calle Las Hualtecas que empiezan a ser los primeros indicios de entorno a donde se encontraban estos delincuentes. De hecho, hay registros que hicieron los propios vecinos que dan cuenta de cómo alguno de estos delincuentes arrancaba rápidamente, incluso portando una pistola. Y es así de que tras unos minutos logran dar con dos de estos delincuentes que se encontraban al interior de un domicilio, que buscaron finalmente escabullirse al interior de una casa. Incluso uno de estos delincuentes lo hizo debajo de un automóvil que está estacionado al interior de ese lugar. Y es así que el personal de GOPE logra dar con estos dos delincuentes. Las edades de ellos son de 24 y 26 años respectivamente y tienen múltiples antecedentes policiales. Y lo bastante llamativo es que uno de ellos incluso tiene antecedentes por homicidio. Lo que, por supuesto, también agresenta la preocupación en torno también a especialmente a lo que podrían haber hecho estos delincuentes para sustraer este vehículo. ¿En qué se trasladaban? Tú bien, Toti, lo decías. Ellos lo hacían en un vehículo robado durante los primeros días de septiembre en la comuna de Providencia. Y además encontró el armamento en el cual estos sujetos intimidaron a esta funcionaria policial y que incluso le dispararon. Estamos hablando de un arma y también un cargador más o municiones que estaban también con el cargo con robo. Estamos hablando de un arma que había sido robado en la comuna de Puente Alto. Por lo cual se tienen que establecer distintos ejes investigativos y también poder dar con el resto de la banda. Hasta el momento, de manera oficial, nos hablan de que son tres los delincuentes que intentaron finalmente concretar este portonazo y robarle el vehículo a esta comitiva. Pero, de todas maneras, los vecinos nos apuntaban de que eran más sujetos. Especialmente nos indicaban que eran cerca de seis. Eso es directamente lo que se está trabajando hasta ahora para poder clarificar a través de las cámaras de seguridad. Y yo ya les decía, existen registros de los primeros vecinos. De hecho, los quiero invitar a escuchar un ambiente que da cuenta de uno de los vecinos que se percata de uno de estos delincuentes y empieza a comentar también del hecho bastante preocupante que ellos andan con pistolas. Bájate porque si tiene una pistola, puede ir para el polio. Si está haciendo... ¿Vamos a una pistola? ¿Vamos a una pistola? ¿Qué le pasa encima? No sé. Le va rajado, dominando. Debe estar terrible, jalado. Un pucho. Ahí está. Es sorprendente escuchar ahí que hay vecinos grabando porque hay cuatro delincuentes que siguen prófugos. Solo se detuvo a dos. Se hirió a uno por parte de la escolta del canciller. Lo que más resulta aquí raro es que esto está siendo investigado a cargo del OS9 de Carabineros y el Laboratorio Criminalística de Carabineros como un intento de robo de vehículos. No sé si estuvo muy mal elegida la víctima porque además iba con escolta policial. Entonces no sé bien en qué estaban pensando los delincuentes o si hay algo más que vayamos a conocer en las próximas horas pero lo cierto es que va el canciller acompañado de escolta policial y por lo mismo también se baja esta uniformada que fue una de las escoltas y es la que finalmente descarga los tiros de su arma fiscal para frustrar este hecho. Se logra. El canciller está a salvo. Recordemos que tiene una agenda muy nutrida durante estos días. Ayer estábamos hablando que era el recibimiento de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que llegaba a esta conmemoración de los 50 años pero va a recibir a muchas autoridades en el transcurso de esta jornada. Por lo mismo, claro, su importancia en la participación de todos estos actos es altísima. Llama la atención porque a él, vamos a ver si es que hay otros antecedentes que podamos conocer en las próximas horas mientras revisamos las imágenes que entrega Carabineros también esta imagen aérea que es del helicóptero que ayer estuvo hasta altas horas de la noche buscando a los delincuentes porque hay uno que fue herido, fue trasladado hasta un centro asistencial. Hay otro más también. Ojo que uno de ellos dos incluso tiene una causa por homicidio. Tú decías recién, Jan, de 26 y 24 años un amplio puntuario policial intentaron esconderse en esta casa. Son dos los que quedan detenidos. No sé, hay otros cuatro que todavía continúan prófugos. Así que vamos a ver si es que hay datos del paradero de ellos en las próximas horas. Sin embargo, a pesar de este asalto, la agenda del canciller quedan inalterables para hoy y para mañana porque tiene muchísima pega, Jan, ¿no? A propósito de lo que estábamos hablando, de recibir a muchas autoridades que vienen a esta conmemoración. Sí, de hecho conversamos nosotros con el ministro, fuera de micrófono claramente, porque no quiso referirse directamente a esta situación, pero él nos indicó en primera instancia que estaba muy agradecido del trabajo que realizó esta escolta que directamente ella se enfrentó contra todos estos delincuentes. De manera oficial hablan que son tres, pero los vecinos apuntan que serían seis. Es decir, era seis contra uno, que era contra esta escolta y que directamente hizo frente, protegió también al propio canciller y que frustró este robo. Tú decías, Toti, en torno a la investigación para finalmente establecer si existía algún grado de seguimiento en contra de este vehículo de parte de estos delincuentes. Seguro que nosotros igual alcanzamos a conversar con la fiscal a cargo de esta investigación, nos indicaba en particular de que lo que habría ocurrido en primera instancia es que el vehículo de estos delincuentes pasa por el lugar y se percata que el automóvil estaba estacionado. Es decir, aprovechar la circunstancia para volver e ingresar, como les decía, retrocediendo hacia el pasaje y así tener un método de escape directamente y poder luego de concretar este robo arrancar en ambos vehículos. Sin embargo, ellos no se habían percatado de que se trataba finalmente del vehículo del canciller. ¿Por qué? Lo que suele ocurrir especialmente con ministros que no tienen una mayor carga en el ámbito de seguridad, como es así, por ejemplo, la ministra del Interior y el propio presidente de la República, las comitivas solamente se movilizan en tan solo un vehículo. Es decir, es el vehículo en el cual se traslada tanto el propio canciller, lo hace con la escolta, que va en el asiento del copiloto, y el mismo conductor. Es decir, son tres personas que se movilizan en tan solo un vehículo. Es por eso que probablemente estos delincuentes no se percataron finalmente de que estaba una funcionaria de carabineros, que se vio hasta de civil, pero de todas maneras estaba portando su arma. Y además es bastante particular como también los propios funcionarios policiales de carabineros que están a cargo finalmente de hacer el resguardo de personas de importancia, que son los llamados PPI. Igual son notorios a la hora finalmente de uno percatarse de ellos. Pero de todas maneras estos delincuentes no mediaron esta situación, y es así que hicieron frente, y no se percataron de este gran detalle, que es decir, que estaba esta escolta y que rápidamente disparó contra ellos. De hecho, pasaron tan solo unos segundos y se contactó rápidamente con la central de comunicaciones, dio a conocer toda esta situación. También lo que era bastante importante especialmente para los funcionarios era el Estado de Salud, tanto del propio canciller como también del conductor de este automóvil, considerándose que se percutó una gran cantidad de disparos. Ya la misma funcionaria policial disparó en 13 oportunidades contra estos delincuentes, hiriendo a uno que se encuentra finalmente con una herida de proyectil a la altura de su hombro con salida de este mismo disparo y que se encuentra internado en el Hospital Salvador. Durante esta jornada se va a hacer directamente el control de detención y audiencia de formalización durante esta tarde, esperando también de que este delincuente ya salga de cualquier grado de gravedad y que pueda presentarse ante la justicia. Estuvo presente también especialmente alto mando de carayneros, que nacen en el resguardo también, en estos casos de mayor connotación social. Estamos hablando de directamente un asalto que sufre este canciller. Incluso hablamos nosotros con carayneros. Los quiero invitar a escuchar especialmente las declaraciones en torno a las diligencias que se efectuaron en primera instancia porque se tuvo que desplegar un gran contingente policial. Y ustedes lo están viendo en imágenes, especialmente tuvo que trasladarse el GOPE y también el helicóptero para hacer el resguardo de todo el lugar porque aparentemente estos delincuentes aprovecharon cualquier lugar para poder finalmente escabullirse, ya sea los propios domicilios, los edificios que se encuentran colindantes a esta casa, como también directamente el hecho de que estos sujetos también se habrían subido a los árboles. Es por eso que se hace todo un rastreo directamente a pie de infantería, producto de esta situación y es así que se logra dar con estos dos sujetos. Los invito a escuchar declaraciones de carayneros en torno a este caso. Eso de la medianoche, el ministro de Relaciones Exteriores venía llegando a su domicilio instantes en que descienden de un vehículo, dos sujetos proceden a intimidar a la PPI o a la escolta que acompaña regularmente al ministro, que posteriormente fueron ubicados, dos de ellos, en un domicilio distante 50 metros de ocurrido de los hechos. Se les encontró además el arma de fuego que portaban ellos en el interior de un banano, el que mantiene un encargo vigente de la comuna de Puente Alto. El vehículo en el que circulaban estos sujetos también mantiene encargo de este mes de la comuna de Providencia. Sí, a mí lo único que me cuesta pensar es que la ocasión, o sea, el ladrón, todas estas frases clichés que conocemos a tanto tiempo, Jan, porque tú dices que el auto estaba estacionado, pero hay escolta policial. O sea, por eso vuelvo a insistir en que la víctima fue muy mal elegida, a menos que haya algo que no sepamos, porque sabemos la importancia de la agenda del canciller durante estas dos jornadas, recibiendo a todas las autoridades que van a venir, presidentes de distintas latitudes y por lo mismo. Claro, se metieron con un auto que tenía escolta policial, estaba ahí mismo la carabinera que finalmente usó su arma de servicio. Tengo entendido que descargó las balas de su cargador por completo, porque claro, eran seis personas, sin embargo, como tú nos dices, hay tres que se mantienen el auto, tres que se bajan y finalmente, bueno, arrancan todos. Se logra detener a dos personas. Vamos a ver también qué es lo que ocurre con esa investigación en las próximas horas. El OS9 y el Abocar son los que quedan a cargo de esta investigación. La investigación todavía prófugo, ¿no? No sé si es que Carabineros ha dado alguna declaración de que se continúa, o si es que están cerca de encontrar a otras de las personas que participaron acá, considerando además que son delincuentes de alta peligrosidad. Uno de ellos, como les dijimos, incluso tenía causas por homicidio. 26 y 24 años tienen los dos que detuvieron. Exactamente. Sigue el trabajo bastante intenso de Carabineros, porque estamos hablando de que incluso se hizo un copamiento de este sector, que es bastante residencial en el sector oriente de la región metropolitana, y llega personal de GOPE y también del mismo helicóptero institucional, quien hicieron un barrido completo por todo el sector. Lamentablemente no se logró dar con el tercer involucrado directo en este caso, pero de todas maneras lo que está haciendo ahora el laboratorio de analística de Carabineros en conjunto con el OS9 es, en primera instancia, revisar el propio vehículo que dejaron estos delincuentes, donde probablemente hayan huellas, exactamente, evidencia biológica y también las cámaras de seguridad. ¿Los dos detenidos son de nacionalidad chilenas o los dos chilenos? Sí, de manera preliminar, ambos son chilenos y, como les decía, de 24 y 26 años, y tú también lo decías, Toti, lo que llama bastante la atención es que uno de estos sujetos contaba ya con antecedentes de homicidio, lo que, por supuesto, también genera el hecho de que se genera una alerta directamente porque estamos hablando de una persona que ya asesinó a una persona y que claramente si sigue en el mundo delictual es poco probable que medies directamente sus intenciones cuando genera algún tipo de robo, especialmente si lo hacen con armas de fuego. También lo que se está haciendo es el registro del propio sector porque en muchos casos que estos delincuentes, en primera instancia, empiezan a depojarse del armamento. ¡Gracias!